La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó a parte a los doce y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes Y a los escribas Que lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él Lo azoten, lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos y se postró para hacer una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos se sienten Uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino Pero Jesús replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Si podemos Y él dijo Beberán mi cáliz Pero de eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el hijo del hombre No ha venido para ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Palabra del Señor Hermanos y hermanas Que alegría es para nosotros Escuchar la Buena Nueva El Santo Evangelio La Palabra del Señor Para hoy miércoles 20 de marzo Hemos escuchado Una parte del Evangelio de San Mateo En el capítulo 20 Versículo del 17 al 28 Que a su vez se divide En tres grandes partes La primera parte Es el tercer anuncio De la pasión La segunda parte La petición de la madre De los hijos del cebedero Y la tercera parte Es el consejo Sobre el servicio Los jefes deben servir Vamos a centrarnos En la primera parte En el tercer anuncio De la pasión Este tercer anuncio De la pasión Lo encontramos En los tres evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas En Marcos está En el capítulo 10 Versículo 32 al 34 En Lucas está En el capítulo 18 Versículo 31 al 33 Y en el evangelio de San Mateo Lo vemos en el capítulo 16 Versículo 21 En el capítulo 17 Versículo 12 Del 22 al 23 Y lo vemos Aquí El tercer anuncio De la pasión En San Mateo Capítulo 20 Versículo 17 Dice que cuando Iba subiendo Jesús a Jerusalén Es decir El Señor Toma la decisión De subir A Jerusalén Con sus discípulos El Señor Toma Aparte A los doce A los doce apóstoles Y les dijo Por el camino Iban caminando Con el Señor Hablando con el Señor Y el Señor Siente La confianza De abrir su corazón Delante de sus amigos De los doce Que Él había llamado Para que estuvieran con Él Y los llamó No solamente Sino que los que Constituyó Como apóstoles Que significa Enviados Y el Señor Les habla el corazón Dice miren Que subimos a Jerusalén Y van de camino Y el Hijo del Hombre Será entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Para burlarse de Él Azotarlo Y crucificarlo Y al tercer día Resucitará Hermanos Que situación tan dura La del mismo Señor Jesús Que estaba Pensando El Señor En cómo iba a ser su muerte En el huerto El Señor le dice Padre si es posible Aparte de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Humanamente hablando El Señor Pues tenía Esa sosora Ese miedo Tenía El Señor Jesús De su humanidad Pues eso en su corazón Y se lo quiso compartir Con sus amigos Y que terrible Lo que sucede Mis hermanos Ya muchas veces A nosotros Nos pasa eso mismo El Señor le abre El corazón A los discípulos Y vea con lo que le salen Estos discípulos Entonces en ese momento Se le acercó La madre De los hijos Del sebedeo O de sebedeo Con sus hijos Y se arrodilló Para pedirle algo El Señor Se está abriendo El corazón Llama aparte A los discípulos A los doce apóstoles Para abrirles el corazón Para hablarles Este tema tan terrible Que está subiendo A Jerusalén Y allí va a ser entregado En manos de sus enemigos De los sumos sacerdotes De los escribas Que eran los enemigos Más arraigados Del Señor Esta gente llena de odio Lo van a condenar A la muerte Esta gente llena de odio Le van a entregar A los gentiles A los paganos Para burlarse de él Para azotarlo Crucificarlo Pero que al tercer día Resucitaría El Señor Se está contando Eso que está en su corazón Y llega esta mujer Llega esta mujer Hermano Salomé Es el nombre De esta mujer Llega con sus dos hijos Con Santiago Y con San Juan Y se arrodilla Delante del Señor No para decirle Señor Qué situación tan dura La que nos estás contando Nos estás diciendo De la manera en que Vas a morir Te van a crucificar Señor Sino que esta mujer Hace caso omiso A lo que el Señor Le está diciendo El Señor Le está abriendo el corazón Y esta mujer Le sale con otro tema Con otra cosa El Señor Le pregunta ¿Qué quiere? Le pregunta Ella se arrodilla Y le pregunta ¿Qué quieres? Y le dice ella Manda que estos dos hijos míos Se sienten Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda En tu reino Qué terrible esto Se lo repito A los señores Se está abriendo el corazón Se está contando Sus pena La manera en que Él va a morir Y esta mujer Solamente Está pensando En el bienestar De sus hijos Manda que estos hijos míos Se sienten Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda En tu reino Señor Imagino que Se siente triste Una tristeza Inunda el corazón Y muchas veces Nos pasa eso a nosotros A veces le abrimos el corazón A alguna persona Y nos sale con otro tema A veces le abrimos el corazón A alguien Y no nos pone cuidado Hoy en día Es tan típico Que están hablando con uno O está uno hablando con alguien Y la gente en el celular Sin prestar atención Hay gente que abre el corazón Y los demás Pues Ni siquiera le ponen atención No lo escuchan Eso mismo pasó con esta mujer Tal vez en la época de Jesús Y lo sabemos Muy seguramente No existía el celular No había nada Que la distrajera Sin embargo Mis hermanos y mis hermanas Esta mujer estaba distraída No escuchó al Señor No pone cuidado Atención A la palabra del Señor Y entonces El Señor Jesucristo Al escuchar esto Dice el evangelista San Mateo En el versículo 22 Mateo 20, 22 Replicó Jesús No saben Lo que piden No saben lo que piden Ahora estos puestos Estaban reservados Por alguien Claro que sí Lo vamos a escuchar Del Señor Y ahorita le voy a dar Una interpretación Que le da a mi obispo Y a su vez El Señor Uniendo Lo que les estaba diciendo Arriba El tercer anuncio De su pasión El Señor les pregunta ¿Pueden beber la copa Que yo voy a beber? Es una metáfora bíblica Que designa la pasión Y estos hombres Santiago y San Juan Dijeron Si podemos Le dicen Si podemos Le dicen Mi copa Si la beberán Y que terrible Si usted le ha hecho De los apóstoles En el capítulo 12 El primero que bebió De esta copa Fue Santiago Dice Hechos de los apóstoles Capítulo 12 Que Santiago Fue muerto Por este hombre Llamado Herodes Herodes Pasa Por el cuchillo Lo decapita Le corta la cabeza A este Primer apóstol Ahí lo podemos Nosotros Encontrar Y lo podemos ver Muy Claramente En el hecho De los apóstoles En el capítulo 12 Sin embargo Mis hermanos Y mis hermanas El otro evangelista Que estaba al lado De De su mamá Que era el evangelista San Juan Este evangelista No pasa por el martirio Tan joven Este hombre Este apóstol Muere de anciano Usted lee las tres cartas De San Juan Al final de la Biblia Antes de De Judas Y de Apocalipsis Te va a ver las tres cartas Que se llaman Las cartas Del anciano A las iglesias Que hace parte del corpus De las cartas católicas Y este hombre Muere de anciano Y por qué muere de anciano Porque cumplió con el cuarto mandamiento Honra a padre y madre Y tendrá larga vida Este hombre Honra a la madre del señor Cuando en San Juan Capítulo 19 Versículo 25 El mismo señor Jesucristo Le entrega A su mamá A la santísima Virgen María Al discípulo amado Que sabemos nosotros Por la tradición Y por la Biblia Que es El apóstol San Juan Y como San Juan recibe A la Virgen María En su casa En su corazón Como lo dice El versículo 27 San Juan 29 27 Dice Y desde aquella hora El discípulo amado Acogió A María en su casa En su corazón En su vida Al honrar a la madre del señor Pues se cumple el cuarto mandamiento El señor le da Larga vida Pero siempre embebe Este hombre llamado Juan El apóstol Que recibe a la Virgen María En su casa En su corazón Pues muere de anciano Porque honra A la Virgen María A la madre del señor Y el que honra Padre y madre Tendrá Larga vida Dice La Sagrada Escritura El señor les pregunta ¿Pueden beber de la copa Que yo debo beber? Le dicen Si podemos Le dice Mi copa Si la beberán Pero sentarse a mi derecha A mi izquierda No es cosa mía El concederlo Sino que es Por mi padre Dice El señor Y salvador Jesucristo Le voy a leer el comentario Que hace la Biblia a Jerusalén De este versículo 23 En lugar De una Promoción gloriosa Los dos hermanos Serán asociados En los sufrimientos Ve el versículo 26 39 Marcos 10 38 De un maestro Que no tiene Por qué Recompensarles En la tierra Hecho de los apóstoles Capítulo 12 Versículo 2 Sin embargo Mis hermanos Y mis hermanas Hay una interpretación Que a mí me gusta mucho De este versículo bíblico ¿Quiénes son aquellos Que merecen este puesto De la derecha y de la izquierda? ¿Para quién es este puesto Que está preparado Por parte del Padre Celestial? La respuesta La respuesta Que da mi obispo El excelentísimo monseñor César Bosco María Viva Robelo El obispo de León y Caragua Es la siguiente Ese puesto Es para La Santísima Virgen María Nuestra madre Y para San José El castísimo esposo De la Santísima Virgen María Porque así como se vivió En este mundo Se vive en el cielo Si usted vivió cerca de Dios Pues se gana el cielo Si usted vivió lejos de Dios Pues ya sabe cuál es El destino de su eternidad ¿Quiénes vivieron aquí en esta tierra Más cerca de Dios? Sino Nuestra Señora La Virgen María Y San José El castísimo esposo Que fue el padre Adoptivo Ayer, el día de ayer Celebrábamos la solemnidad De nuestro patrón San José El castísimo esposo De la Santísima Virgen María Entonces ¿Quiénes están sentados A la derecha y a la izquierda del Señor? Pues la Virgen María A la derecha Porque es la Reina Madre Y está sentada A la derecha del Rey Y San José A la izquierda Porque se ganó ese puesto Por ser justo Hombre Piadoso Un hombre que cuidó Que custodió Al Hijo de Dios Mientras estuvo En esta tierra Ese puesto No me concede a mí No me No es para mí concederlo Dice el Señor Si no es para quienes Mi padre Lo tiene preparado Si no es Para quienes Está preparado Por mi padre Está preparado Para alguien ¿Y para quién es? Yo también me uno De esa interpretación San José El castísimo esposo De la Virgen María Y la Santísima Y la Purísima Virgen María Y el Señor después Entra a la tercera parte A oír esto Los otros diez Se indignaron Contra los hermanos Se enojan ¿Y por qué se enojan? Tal vez por humildad Tal vez porque Sencillamente Pensaban en el Señor Que les había abierto Su corazón Y estos personajes Habían salido Con otra cosa Y la respuesta es Probablemente no fue por eso Se indignaron Se enojaron Contra Estos hermanos Porque se les adelantaron Al hacer esa petición Y se ponen enojados Se ponen indignados Viene una división Al interior de los apóstoles Como muchas veces Se presenta Esa división Al interior De nuestros Grupos Grupos carismáticos Grupos de oración O comunidades Eclesiales de base Hay una división En medio Y vea lo que dice El Señor Mas Jesús Los llamó Y les dijo ¿Saben que los jefes De las naciones Los dominan Como señores Absolutos? Y los grandes Los oprimen Con su poder No ha de ser así Entre ustedes Sino que el que quiera Llegar a ser grande Entre ustedes Que sea Su servidor No nos podemos Perseguir No puede haber división Ojalá que muchos Escucháramos este mensaje Muchos dirigentes De grupos de oración Muchos dirigentes De comunidades Muchas personas Que trabajan En las diócesis Que en lugar De mostrar puertas abiertas A veces cierran puertas En lugar de construir puentes Como dijo el Papa Francisco Ponen en su muro Como dirían Otros personajes De la política En lugar De unirse Lo que hacen Es dividirse Y persiguen A los hombres de Dios Yo soy testigo De eso que sucede Muchas veces Cuantas veces Nos perseguimos Nosotros mismos Como si fuéramos Los señores del mundo Aquellos que dominan Las naciones Aquellos que con su poder Los oprimen Y ejercen un poder Despótico No De ninguna manera Dice el Señor No Ha de ser así Entre ustedes Entre quienes Entre los discípulos Entre aquellos que estamos Sirviéndole Y siguiendo al Señor Si no Es decir En lugar de Que el que quiera llegar A ser grande Entre ustedes Que sea Su servidor ¿Cómo hago yo? Para ser grande Poniéndome al servicio Del otro Poniéndome al servicio Del hermano Y no aplastando Opacando Y dominando A mi hermano Sino sirviéndole Tenemos un ejemplo Versículo 1 En adelante El mismo Señor Es nuestro ejemplo Nuestro camino a seguir Siga el Señor Aconsejándonos El que quiera ser El primero Entre ustedes Que sea su esclavo Es el ejemplo De la Santísima Virgen María El Señor Hágase en mí Según tu palabra La Virgen María Se declara la esclava Hoy en día La reconocemos Como Reina y Madre Y en esta imagen De la Virgen de Fátima Está coronada Como Reina y Madre La Madre del Rey La Reina del Cielo Sin embargo La Virgen María dijo He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra El que quiera ser el primero Entre ustedes Será su esclavo De la misma manera Que el Hijo del Hombre No ha venido Para ser servido Sino a servir Y a dar su vida Como rescate De muchos Dice Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Él se pone Como ejemplo ¿Cuál es el ejemplo A seguir? Nuestro Señor Jesucristo Que siendo el Rey Se rebajó Se anonadó A sí mismo Humillándose Hasta una muerte En la cruz Que siendo el Rey Se arrodille Adelante de sus apóstoles Para lavarle los pies Que siendo el Rey De Reyes Y Señor De señores Se pone al servicio De todos nosotros Para rescatarnos De las garras De las garras De el demón Jesús Libra a los hombres Del pecado Y de la muerte Pagando el rescate Y saldando la deuda Que exigía la ley Con su sangre Muriendo En lugar de los culpables Él es el Redentor El término muchos También utilizado En Isaías 53 Versículo 1 al 12 Contrapone El único Redentor Al gran número De los redimidos Es decir El Señor Viene y entrega Su vida Por toda La humanidad La Biblia dice Por muchos Como lo dice El nuevo misal romano Pero Es toda La humanidad La que ha sido redimida Por la sangre Del Cordero Aquella sangre Que el Señor Les había anunciado Y aquella sangre Que el Señor Derramó en la cruz Para darnos vida Y vida en abundancia Pidámosle al Señor Que nosotros hoy Podamos aceptar Ese mensaje De salvación Que Él nos da Y podamos abrazarnos A la cruz de Cristo Y pedirle al Señor A quien nos rescataste Señor Hoy Señor bendito Te alabo Y te adoro Y te bendigo Porque Tu sacrificio Fue grande Bendita culpa Que mereciste Tan grande Redentor Dice La iglesia católica En el pregón pascual La vigilia De resurrección Pidámosle hoy al Señor Que a través del corazón Inmaculado De la santísima Y de la purísima Virgen María Podamos ponernos A su servicio Y ponernos también Al servicio De nuestros hermanos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Dice San Mateo 20 28 El Hijo del Hombre No vino A que le sirvieran Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Oremos Señor Queremos entender Lo que dijiste A los apóstoles Necesitamos de ti Para lograr discernir Lo que significaron Tu pasión Muerte Y resurrección Que no nos preocupe El puesto Que tengamos Cuando nos llegue La hora De estar junto A ti En la eternidad Sino que nos preocupemos Por servirte Y por servir A nuestros hermanos Hoy te lo pedimos Por intercesión De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Amén Hemos llegado Al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy miércoles 20 de marzo Ya nos estamos Acercando cada vez más A la Semana Santa La Semana Mayor Para vivir El misterio pascual De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hoy la lectura Nos pide a nosotros Que no solamente Entendamos La grandeza Del misterio pascual Sino que nos pongamos Al servicio De los demás Para ponernos Al servicio De los demás Yo les invito Mis hermanos también Que me ayuden A evangelizar Como lo hacen Dando cinco pasitos Suscríbase a este canal Hermano queremos llegar A ese millón de suscriptores Necesito de su ayuda Por favor suscríbase Si usted no lo ha hecho Suscríbase y active la campana Segundo Hermano reproduzca los videos Si le gusta Dele me gusta Y si no pues Dele no me gusta Pero haga algo Tercero Compártalo Digo guárdelo Ahí en su celular Ahí dice guardar En Youtube Y quinto Compártalo Con sus familiares Y con sus amigos Quiero recordarle Una segunda cosa La campaña Que tenemos un dólar Para la evangelización Necesitamos Necesitamos hermanos Grabar una película Católica que el Señor Ha puesto en nuestro corazón Necesitamos muchísimo dinero Pero si Las más de 122 mil personas Que están en este canal Donaron un dólar Para la evangelización Podríamos llevar a Jesús A la pantalla grande A cine No les emociona eso Ay hermanos Llevar a Jesús Para que muchos corazones Se conviertan A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Pero necesito de su ayuda Un dólar Para la evangelización Una sola vez en su vida Y ahora mis hermanos Como sacerdote y amigo Yo quiero invitarlos A que nos preparemos Para recibir La santa bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Amén